Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre cómo perciben el amor las personas narcisistas. Suelen hacerme esta pregunta quienes han estado en una relación romántica, digamos, de pareja, de expareja con estas personas, porque se sienten bastante desilusionados, sienten que la persona que ha estado al lado de ellos encaja bastante con la clasificación de narcisista, entonces se sienten un poco mal por este tema de que ellos han querido mucho a esa persona o incluso aún aman a esa persona. Y además, porque esta explicación sobre la personalidad narcisista también incluye como una verificación de que de la otra parte no ha habido amor, o sea, esas personas no te han querido, y eso es muy fuerte. Para todos los seres humanos es muy difícil procesar el hecho de que la persona que vos has querido mucho no te quiere o no te ama, y peor todavía, si tiene sentimientos malos o emociones malas hacia vos, por ejemplo, odiarte, envidiarte, tenerte resentimiento. Entonces, sé que este tema es bastante delicado, igualmente espero que les esclarezca. Ya sabemos que las personalidades narcisistas, entre otras cosas, se caracterizan por tener una necesidad bastante grande de atención, de admiración, o agregarle la falta de empatía. Falta de empatía significa que no hay una conexión con el otro y por ende no pueden ponerse en el lugar de la otra persona. Y ojo, porque muchas veces confundimos esto con una especie de empatía cognitiva, que bueno, no estoy muy de acuerdo con ese término, pero existe. Simplemente como entender las emociones. Quizás si vos estudias las emociones, entendés cómo se ven en el cuerpo de la otra persona, en la cara, cómo se expresan fisiológicamente, el comportamiento de la persona, podés tener tranquilamente una especie de empatía cognitiva. Y obviamente que eso, un psicópata, un narcisista, una persona que de repente emocionalmente no puede conectar, sí podría darse cuenta. Entonces ellos manipulan mucho desde ese lugar. Manipulan mucho emocionalmente, utilizan tus sentimientos en tu contra, los utilizan para justamente hacerte caer en el bombardeo de amor, para idealizarte y que te sientas allá arriba como lo más de lo más. Y después, por supuesto, en la devaluación te tumban y bueno, ese sube y baja generalmente genera una adicción a esa persona. Este tipo de personalidad, esa dinámica que tienen ellos, por supuesto hace que perciban lo que es el amor a nivel social, por ejemplo, de una forma totalmente distinta a cómo la percibís vos. Dentro de la categoría amor, se te deben venir varios significados a la mente. En general puede tener que ver con respetar al otro, estar enamorado de un otro, querer mucho a alguien, querer estar cerca de alguien, la presencia de esa persona, el hecho de que sentís que no vas a poder vivir sin esa persona. Bueno, distintos significados asociados a la palabra amor. En cambio, la persona narcisista va a tener otras palabras asociadas a eso, a lo que es amor, que se alejan bastante y de hecho no tienen nada que ver con lo que significa realmente amor como de una forma más universal, más como ese sentimiento que surge también de la empatía y de la conexión con el otro. La percepción y el significado que tiene por detrás la palabra amor para estas personas más bien tiene que ver con una satisfacción de sus propias necesidades, básicamente. Ni siquiera estamos hablando de cuestiones afectivas en sí, o sea, necesidades de escalar, necesidades de poder, necesidades de tener a otras personas que los admiren, que les presten atención. Ese tipo de cosas son las que hacen que la persona narcisista, por ejemplo, tenga deseos de ponerse en pareja con alguien, incluso casarse con alguien. Muchas personas preguntan, pero ¿cómo puede ser que se case? ¿O cómo puede ser que conmigo no se casó y ahora con otra persona sí se casa? Bueno, tiene que ver con cómo se van ajustando a sus distintas necesidades y todo es más que nada utilitario, materialista, o sea, no es afectivo. Esto como para que les quede bien claro que acá no hay una conexión profunda como la que vos tenés y no esperes tampoco que la tengan con otras personas, por lo menos si es una personalidad narcisista. Y sé que muchas personas por ahí ven los videos, se sienten identificadas y capaz no se trata de una persona narcisista pura, como 100% narcisista, como todos los rasgos, todas las características o la mayoría de ellos, ¿no? De todas formas, siempre tengan en cuenta que cada conducta, por supuesto, tiene un efecto muy negativo, o sea, si hace una sola conducta ya es muy negativo. Puede ser un poco confuso, pero de todas maneras es importante que tengan en cuenta que esta dinámica no está bien. Para la persona narcisista, esto del amor, de estar con alguien, de hacer como que quieren a alguien, tiene que ver con una cuestión de validación que ellos necesitan, una validación externa, porque básicamente viven de un falso yo. Entonces, para validarse a sí mismos, no solamente es ellos creerse, creerse con todas sus ganas y todas sus fuerzas que son grandiosos, que son lo más, que son mejores que todo el mundo, sino que el hecho de que otras personas validen eso es muy importante y por eso los lugares donde hay poder, donde hay, no sé, mandato, donde pueden mandar a otras personas, por ejemplo, ámbitos empresariales, o incluso ámbitos terapéuticos, donde hay gente que está por debajo en el sentido de que necesitan de alguien más, son ámbitos que le vienen súper bien justamente por esto. Y de la misma manera, una relación de pareja, o una relación donde hay amor de otro tipo, como una amistad, o incluso en una familia, que muchos preguntan, ¿cómo puede ser que tengan hijos si no quieren a nadie, si no les interesa el amor, si no les interesa? Bueno, es justamente por esto. En realidad ellos utilizan lo que significa para todos nosotros el amor, los distintos significados, pero al final es como que vamos más o menos por el mismo camino, acercarnos a otros para poder convivir juntos, para poder crecer juntos, y también una necesidad afectiva que el empático sí tiene. La persona narcisista tiene más bien una necesidad utilitaria y materialista de acercarse a otras personas. Hay necesidad de todas formas. Por supuesto que tener una pareja, tener un esposo, una esposa, tener familia, todo esto que está relacionado por ahí a los vínculos de amor, es para sacar provecho de los demás. Hablando particularmente de las relaciones de pareja, por ejemplo, que suelen ser como las más solicitadas, o sea, por ahí las preguntas son más sobre eso, fíjense que para una relación sana se necesita una comunicación abierta, una conexión, la presencia del otro, la ayuda, la contención mutua, una retroalimentación. Sin embargo, en el caso de estar con una persona de estas características, manipuladores, narcisistas, no vas a recibir absolutamente nada, o por lo menos no la mayor parte del tiempo. Y cuando lo recibas, no va a ser genuino, o va a parecer en el momento que sí, pero cuando vos empezás a hacer como una review de todo lo que viviste con esa persona, te das cuenta que hubo un interés de por medio, que estaba tratando de sacarte alguna información, por eso se acercaba a vos, o por eso se hacía como el bueno o la buena, solamente para que vos confíes, para que vos no estés alerta, para que dejes tu mecanismo de defensa de lado. Y esto lo podés ver sobre todo cuando estás mal, cuando necesitas ayuda, estás pasando el peor momento de tu vida, por decirlo así, y estas personas son totalmente insensibles a tu dolor y no están disponibles, son indiferentes a tu dolor y a lo que te pasa, y muchas veces ellos son los causantes de ese dolor, mucho menos te van a ayudar, ¿no? O sea, al contrario, lo disfrutan. Y esto es bastante común cuando la persona, además de narcisista, es psicópata, que disfrute de verte sufrir, de generar ese daño y encima disfrutar de verte sufrir. Si vos te pones a pensar en la gente que querés, no se te cruza por la mente siquiera disfrutar de algo así. Todo lo contrario, siempre has intentado que la gente que está cerca tuyo esté bien, también procurás que la gente sea feliz. De hecho, a veces tenemos problemas con eso porque nos excedemos demasiado, como que somos demasiado complacientes con la gente, entonces también ahí hay que tener cuidado. Además también esto del amor les hace tener una excusa para disfrazar el control, el poder, el deseo de tener el poder de todo bajo esto del amor. O sea, como el disfraz de amor. O sea, te cuido, yo en realidad estoy tratando de protegerte, lo hago por tu bien, ese tipo de cosas. Sobre todo esto de que parezca que son celosos cuando en realidad son controladores, por ejemplo. O por ahí esto de la inseguridad, que si bien es cierto que hay inseguridad, yo creo que es mucho más grave el hecho de que hay una agresividad directamente en contra del otro. Todos podemos tener cierto nivel de agresividad y de competencia, pero estas personas, como siempre, es un patrón que se repite y que se detona por cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, compite contigo por cualquier cosa, por tus logros, porque si, no sé, la belleza física, que quién es mejor en esto, en lo otro. O sea, siendo pareja o siendo amigo, o sea, alguien bien cercano a vos, de todas maneras vas a percibir que hay una competencia. Y ojo, porque está también muy normalizado. Acá hay un punto clave y es que en la época de idealización y de bombardeo de amor, estas personas utilizan técnicas específicas para seducirte, para encantarte, para hipnotizarte, y que en ese momento vos percibas como que sí, hay amor de parte de esa persona que está encantado contigo. Ellos quieren dar el efecto, que ellos están enamorados de ti, quieren hacerte creer que realmente están obnubilados por tu presencia, por tu existencia. Y algunas personas realmente sienten que la relación con esta gente es mágica o que es fuera de lo normal, de lo común. Y sí es cierto, es fuera de lo normal, porque la gente normal, digamos normal, no actúa tan exagerado. O sea, esta gente lo que hace es ser demasiado exagerado con las demostraciones. Por eso también por ahí se confunde con el enamoramiento. Y otra cosa es esta cosa exagerada y de hacer todo muy rápido y como la necesidad de que vos tomes decisiones muy importantes y cruciales, como irte a vivir con esa persona, casarte con esa persona, o formalizar con esa persona y presentarla a todo el mundo, tener hijos con esa persona. O sea, ese tipo de cosas que lo hagas súper rápido, que tomes decisiones malas, no pensando, sino actuando desde la emoción. Y eso a ellos les sirve. Ellos tienen un interés detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el tema de los sentimientos no les importa. Así que si tienen que tener hijos porque necesitan que vos estés con ellos para toda la vida, porque han visto algo en ti que lo necesitan, bueno, lo van a hacer. No digo que esa sea la única razón por la cual tendrían un hijo, pero podría ser. Una de las tácticas es la complacencia excesiva, que es esto de decirte sí a todo, tirarte halagos todo el tiempo. Esto en la época del bombardeo de amor o en la idealización, ¿no? Darte la razón. Vas a percibir que vos sos el centro de atención, no es lo mismo que cuando ellos quieren la atención, ¿no? O sea, es como si dejaran un poco su orgullo de lado, porque eso es lo que ellos quieren en realidad. Pero saben que esto engancha a la gente. O sea, porque todos tenemos ego y a todos nos gusta en algún punto la atención de una persona que nos atrae. Hacerte regalos y tratar de ganar una aprobación tuya, lo cual sí puede sonar como muy raro en un narcisista que haga eso, porque en realidad sería todo lo contrario. Ellos quieren que sea así con ellos. Pero recordá que en este momento necesitan que vos bajes la guardia. Necesitan que vos te creas la mentira. Entonces, básicamente, ellos también se ponen en papel y actúan y saben actuar muy bien porque es práctica. O sea, pensar también en eso. No es tan raro si te pones a pensar en alguien que tiene un patrón de conducta que va por este lado, que sepa mentir muy bien, que sepa actuar muy bien. También está la táctica del juego de poder. Y aunque suene un poco raro esto dentro de una técnica de seducción, la realidad es que te ponen a vos en un rol inferior, como necesitando de esa persona. Casi, casi suena como si fuera una relación de padre o madre e hijos. Y eso, por supuesto, es muy tóxico. O sea, vos ya terminas siendo dependiente, sobre todo dependiente de esa persona. O a veces puede ser al revés. Puede ser que vos seas quien mantiene a esa persona o quien le lava la ropa, le cocina, le hace de todo como, no sé, un padre, una madre haría a sus hijos. Entonces, fíjate si estás pasando también por estas cuestiones de roles retorcidos. Otras veces también puede ser que esa persona haga todo por ti para que vos no aprendas a valerte por ti mismo. Y puede que en una relación de pareja eso sea como un poco absurdo, porque supone que son adultos, cada uno debería saber, pero a veces eso termina pasando igualmente. Que, por ejemplo, dejas de trabajar porque esa persona te dice, no, que yo te doy la plata, que no hace falta. Es también un ejemplo de este tipo de juego de roles, de cambio de roles, digamos, y de distorsión también de esos roles. Suelen ver a la fuente de combustible, o sea, a las víctimas, a las personas que son captadas por ellos, como una extensión de ellos mismos. O sea, básicamente como de su propiedad. Y esto también es más psicopático que narcisista, pero también lo puedes notar en personalidades narcisistas. Esto de el sentido de propiedad. O sea, sos mía, sos mío, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que dejar de hacer, tenés que dejar de ver a tal. Eso es el control y el poder que terminan tomando sobre vos. Eso no llega de un día para el otro, por supuesto. Es muy progresivo. Y por eso mucha gente no llega a darse cuenta cuando está en un lugar, en una situación ya muy violenta, o donde han tomado un control muy fuerte de su vida. Y es porque esta persona va a ir escalando de a poco. O sea, no te va a decir de entrada todo lo que quiera hacer, no te va a decir que no hagas o que hagas tal y cual cosa, sino que va a ir de a poco. Es como que vas sembrando una semillita tras otra. Y por supuesto que la idea es tener un súbdito. O sea, que vos tengas una especie de admiración por esta persona, que no te sepas valer por ti mismo o ti misma, que todo el tiempo le estés dando esa validación que ellos necesitan. Pero fíjate que al final es aplastar a alguien y hacer sentir inferior y que la persona esté en un lugar inferior. Porque digo, no tenés trabajo, o te quedaste aislado de todas las personas que antes estaban con vos. Te quedas sin nada, porque básicamente así es cuando pasa el tiempo con esta gente. Y por supuesto que estás en una posición inferior, sobre todo a nivel de poder personal. Obvio que esta persona de repente sí se puede posicionar más arriba, entonces es como más real ese sentido de grandiosidad. Y por eso ellos necesitan llegar a ese punto. Por si por ahí queda alguna duda de cuál es el motor interno, que también tengo un video hablando de eso, del motor de la maldad, sobre todo de psicópatas, es justamente ese. Necesitan ver en la realidad lo que ellos están, tienen metido acá, que es ese sentido de grandiosidad tóxica, distorsionada, porque obviamente nadie es mejor que nadie. Y si no entendiste eso, bueno, no entendiste nada. Por supuesto que la persona que está metida en una relación abusiva puede tener destellos de conciencia, o pueden aparecer los mecanismos de defensa, y esa persona se puede defender, o puede empezar a darse cuenta de que algo raro está pasando, de que esto no es así. Y cuando llega a esa confrontación, la persona narcisista, obviamente que se pone agresiva, se pone violenta, y ahí es donde existe el peligro, por ahí estar con estas personas, aparte de todo lo que ya hemos hablado, también hay una violencia muy directa, muy física, que puede ocurrir, a veces no, a veces no pasa nunca, pero todo lo que van haciendo, psicológica y emocionalmente, por supuesto también te destruye. Con todo esto, lo que quiero decir, es que la persona narcisista, va a tener una percepción, de lo que es el amor, el amor de pareja, o el amor romántico, lo que quieras, de una forma totalmente distinta, a la que vos tenés, o a la que tiene una persona empática, y una persona que tiene en cuenta al otro, como un ser sintiente, va a querer que te sientas valorado, no quiere que estés mal, básicamente quiere tu bienestar, y respeta sobre todo la singularidad, no está buscando que vos desaparezcas, no tiene sentido luchar en contra de eso, alguien que está tratando de cambiar, de hecho, si has vivido este tipo de vínculos, lo sabes muy bien, que cambian tu personalidad, que terminás sintiendo, como que sos otra persona, literal, o sea, no sos vos, no sos la persona, de hace 10 años, o de hace 3 años, 5 años, no importa, pero cambiaste, porque esa persona, de a poco, fue cambiando ese chip, y eso es muy destructivo, a nivel de la identidad, incluso, lo que pasa con la persona narcisista, es que agarra, el significado del amor, para una persona empática, y lo distorsiona, a su favor, y va a ser, de este significado, o de, de este significante, que es el amor, una herramienta, para conseguir el poder, aprovecharse de ese deseo, para estar ahí al salto, para ofrecerte, justamente, eso que vos estás buscando, que es totalmente normal, y, de esa manera, lograr ingresar a tu vida, hay que entender también, que el amor, bajo ningún punto de vista, es una fuente de sufrimiento, el amor, el amor no es dolor, el amor no es, tener que estar aguantando, y soportando, y cargando con el otro, el amor es, más bien, una energía, y es una fuerza, que puede ayudarnos, a nutrir, las relaciones, y hacerlas crecer, y crecer juntos, como individuos también, y nadie es objeto, los seres sintientes, no son objetos, pensaba que nadie merece, que le falten el respeto, y todos merecen, al contrario, ser amados, y respetados, y sobre todo, ser amados, de una forma auténtica, en el sentido de, nada de esto de, ah, yo amo de una forma rari, como abusiva, ¿no? Como soy tóxico, y entonces, así amo, bueno, claramente, no, eso no es amor, o puedes llegar a sentir algo, por la otra persona, pero bueno, ojo con esto de que, cada uno ama de forma distinta, y querer aceptar, una forma de amor, que es abusiva, que es tóxica, que es mala, que es dañina, que te hace sufrir, comportamientos, que dicen ser amor, y que en realidad, te están haciendo daño, no los aceptes, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, compartilo, ayúdame dándome un me gusta, déjame un comentario, por supuesto, con quizás alguna opinión, que tengas sobre este tema, así que por ahí, genera bastante debate, el concepto de amor, esto de la percepción del amor, y cómo lo vive cada persona, si no te suscribiste, hácelo abajo, en el botón rojo, que dice suscribirse, activa la campanita, para las notificaciones, y si te interesa mi libro, donde amplío mucho más, toda la información que damos en este canal, se llama la estafa emocional, lo puedes conseguir en Amazon, si estás fuera de Argentina, y si vivís en Argentina, estamos haciendo los envíos, a todos los puntos del país, así que todos los links, van a estar en la descripción, y en el primer comentario fijado, muchas gracias por llegar hasta acá, y nos vemos la próxima, chau chau.